Los Mimics de la Cumbia de Ángel Cadeli Mi corazón está mancado por tu nombre, te pertenece cien por ciento solo a ti Y algo me digas que me vas a abandonar, que sin tu amor me voy a morir Y mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que, puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar Mi corazón está mancado por tu nombre, te pertenece cien por ciento solo a ti Y algo me digas que me vas a abandonar, que sin tu amor me voy a morir Y mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Mi corazoncito no resistiría, otro golpe más, no lo aguantaría Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede parar El tic-tac de mi corazón, si te vas, me puede fallar Los negues de la cumbia de Ángel Carelli Música Música Música